El centro de tu iglesia es Jesús Quisiera hoy predicar y en el momento en el que yo esté predicando yo quisiera que mantuvieras en tu mente dos factores, dos órdenes, dos escenarios sabemos que cuando emitimos palabra, cuando predicamos desde los púlpitos normalmente solemos asimilar la palabra y acoplarla pues a nuestra vida o a la vida del vecino o a la iglesia, a un asunto en particular, a nuestra casa, a un área de nuestra vida pero yo quisiera que a lo largo de la predicación de esta tarde tú mantuvieras dos marcos que tenemos que tener presentes Dios nos ha creado para vivir en comunidad y cuando me refiero, cuando me voy a referir a la casa, al hogar, a la familia quisiera que mantuvieras en tu conciencia tu casa, tu hogar y tu familia pero también quisiera que le dieras una segunda interpretación a todo lo que voy a decir y es lo siguiente que pensaras en esta casa, en este hogar y en esta familia en la iglesia del Señor tengo que decir que una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado es poder vivir en comunidad el ser humano ha sido creado con necesidad de satisfacer la necesidad de poder vivir juntos en comunidad, en armonía unidos a los demás cuando nosotros hablamos de comunidad tenemos que referirnos a la primera semilla y al origen al germen, al germen, a lo que dio inicio a la idea de una casa, de un hogar y de una familia y nos vamos a Génesis que es el libro de los comienzos el libro de las semillas el libro de las raíces tengo que decirte algo todo lo que vayas a leer a lo largo de los 65 libros restantes de toda la Biblia está comprimido en Génesis todo nace desde Génesis y toda interpretación sea apocalíptica cristológica acerca de la salvación todo en alegorías, en parábolas en tipos y en prototipos está comprimido en el Génesis es un libro realmente realmente poderoso para darnos a entender los propósitos los porqués los para qué para saber dónde colocar cada una de las cosas y tengo que decir que la familia es un prototipo la familia es un propósito la familia es un plan creado por Dios no procede de ninguna civilización antigua no la creó ninguna comunidad ancestral no viene de ninguna jerarquía costumbre o tradición humanas sino que la familia es una creación del corazón de Dios y sabes el propósito con el que nació el por qué y el para qué está en la escritura y es la siguiente dice la palabra que el Señor comenzó a disponer a crear a organizar todas las cosas que él había creado y él el primer día dice la palabra del Señor que puso las constelaciones en su lugar las estrellas los planetas el sol la luna y dijo esto es bueno después de haber creado todo y después de haberlo organizado se autoexaminó Dios acerca de su obra quiero que te quedes con esto Dios mismo autoexaminándose acerca de lo que había hecho siendo Dios cuánto no más nosotros tendremos que examinar las cosas que hacemos después de haber organizado la tierra después de haber hecho que salga vegetación después de haber dado vida a los animales dijo esto es bueno y después de que terminaba cada uno de los elementos de la creación él decía esto es bueno pero dice la palabra que él tomó polvo de la tierra y comenzó cual alfarero a darle forma y escultura a un muñeco de barro sopló vida en él y nació el primer hombre Adán después de que le creó de que le impartió vida y Adán fue un ser viviente Dios volvió a autoexaminar su obra y dijo esto no es bueno y la primera vez que Dios dice que algo no es bueno acerca de su creación es en referencia al hombre acerca de todo lo demás todo era bueno pero aquí algo fallaba tengo que decir una cosa Dios no hace chapuzas todo lo que hace lo hace bien completo entero sin necesidad de nada Dios no hace chapuzas sin embargo algo fallaba y era que el hombre estaba solo la creación la creación que él hizo era sin defecto pero algo fallaba acerca de él y era la soledad la primera vez que Dios vio algo que no era bueno en la creación era en cuestión a la soledad y saben lo que hizo Dios le hizo dormir en un sueño profundo abrió las costillas de Adán sacó una costilla y de esa costilla sacó a Eva una compañera idónea que rompiera la soledad de Adán mi alma te alaba déjame que te digo una cosa Jesucristo también tuvo que pasar por un trámite parecido Dios el Padre le hizo dormir tres días para de su costilla sacar a la iglesia y sabes con que fin con el fin de que el hombre no esté solo a Dios no le agrada la soledad la soledad no es buena no le agrada a Dios la soledad creo hermanos míos que Dios creó el hogar la familia la comunidad para romper una sola cosa la soledad porque sabe que la soledad no es buena porque la soledad predispone a la tristeza la tristeza predispone al vacío y el vacío predispone al pecado no hay ser más triste que el hombre que está solo que la persona que sufre de soledad Dios quiere romper con la soledad el individualismo nunca le ha agradado a Dios voy a voy a voy a lanzarte uno y yo como sé que sois buenos para captar ni el mismo Dios en su eternidad y esencia natural se ha permitido estar solo por eso él son tres Dios mismo no se permite estar solo y ser individual y ser individual y siendo un Dios son tres personas y en la eternidad allí donde nuestra mente no puede llegar antes de que fuera la luna las estrellas el sol antes de que el tic tac del reloj comenzara a funcionar Dios ya existía y sabes con que existía con aquello que decía Jesucristo Señor gloríficame con la gloria que teníamos antes de esto antes de que el mundo existiera ellos ya estaban juntos ellos ya compartían y ellos vivían en una eterna comunión y no es bueno estar solo por tanto porque ni Dios está solo pero déjame que te diga algo la edad y la época que nos ha tocado vivir es la edad y la época en la que el auge del individualismo está mermando las sociedades está rompiendo las estructuras de la comunidad está zarandeando las familias y está haciendo que la persona quiera vivir en individualidad déjame que te lo explique así de esta manera los países modelos referentes en los que todos los países miran para poder copiar su modelo de democracia su estado de bienestar son los países nórdicos los países como Dinamarca los países como Suecia los países como Noruega se han levantado como modelo referente y ejemplo de la sociedad moderna es decir España quiere ser como estos países ¿por qué? porque son modelos en democracia porque no tienen nada de paro porque tienen un sistema judicial de sanidad de economía que realmente te da envidia porque tienen un estado hermanos míos que todo país quiere copiar y es un estado son estados completamente ricos son países a los que les sobra el dinero son gente que no pasan ninguna necesidad Suecia es uno de los países más ricos de todo el mundo y créanme hermanos míos está en los primeros puestos acerca del bienestar el llamado bienestar de una comunidad pero escuchen se ha hecho un estudio profundo y es el siguiente en Suecia y en estos países nórdicos ha acontecido algo porque han llegado a estar donde están y a ser como son bien en 1974 hace unos 40 años hubo unos hombres que empezaron a estudiar fórmulas y proyectos para darle forma a la sociedad son ingenieros sociales que implementaron un proyecto y era el siguiente cambiar la familia lo titularon la familia del futuro ay Dios mío y era un proyecto que intentaba emancipar liberar a cada uno de los miembros de la familia para que no dependieran los unos de los otros por eso a la mujer se le ha dado especial relevancia en este tiempo a través del feminismo y se le ha igualado en un estado igualitario con el hombre se le ha dado posibilidades en el trabajo para que la mujer salga del hogar y de la casa ya no se ocupe de la educación de los hijos sino que les eduque el estado a los hijos desde pequeños se le dan pagas para que no tengan que depender de los padres y a los padres se les libera de todas esas responsabilidades bien han transformado la vida de Suecia han transformado la vida de los países nórdicos de tal manera hermanos míos que hoy en día un ser humano en Suecia por ejemplo puede nacer y ser totalmente independiente y lo han logrado han cambiado las cosas han transformado la sociedad al punto hermanos míos que es uno de los países que tiene más individualidad dentro del núcleo familiar que ninguno pero esto ha traído una grave consecuencia y se ha hecho un estudio se ha sacado incluso un documental han ido allí y han visto que de cada tres suecos uno muere solo de tal manera que han tenido que organizar campañas para ir en busca de las personas que mueren solas para darles un entierro digno de cada dos suecos uno vive solo tengo que decirte más se han hecho estadísticas y es uno de los países que encabezan las estadísticas de suicidio te tengo que decir más se han hecho estudios y muchos de los suecos en Suiza dicen que tienen graves trastornos de depresión los que han emigrado de los países los refugiados van allí y dicen ¿dónde están los suecos? no los vemos en las calles no tienen vida social a las 6 de la tarde se acaba la vida social en aquellos países todo el mundo se mete a sus casas al otro día se levantan muy temprano y vuelven a trabajar van a sus trabajos trabajos muy bien pagados pero vuelven a sus casas no tienen vida social y se ha dicho que Suecia es uno de los países más infelices del mundo sí los que encabezan la lista en la economía los que tienen la mejor política los que tienen un estado de bienestar envidiable es uno de los países más infelices del mundo pero este documental se ha ido a hacer la misma encuesta a Etiopía y allí en Etiopía es un estado tercermundista en el que falta de todo en el que hay una pobreza impresionante pero encuestando preguntando a la gente de a pie se dice que es uno de los países más felices del mundo porque sostiene un sentido de la comunidad un principio y unos valores acerca del amor de la amistad de la fraternidad que tienen muy pocos países tengo que decirte una cosa eso de que el dinero da la felicidad es mentira ¿saben lo que es la felicidad? tener gente con quien compartir lo que tienes tener gente que te pueda mirar que te pueda amar que te pueda querer valora tu casa valora tu familia valora tu iglesia valora lo que tienes Dios te ha creado para vivir en comunidad hay una epidemia de soledad porque gente rodeada de multitud se sienten solas se sienten solas y vacías la amistad escasea gente que cual siervo herido ha venido a encontrar refugio a la comunidad cristiana y han visto que hay un individualismo terrible que cada uno va a lo suyo que hacemos un cultico de hora y media o de una hora y después cada uno para su casa ya no hay comunión ya no hay intimidad ya no hay fraternidad ya no hay lo que había antes y muchos cual siervos heridos se han metido en las oscuridades del bosque a dejarse morir déjame que te diga una cosa hay gente que ya no está siendo pastoreada por un pastor su pastor es el youtuber ya no adoran con los coros adoran con cantantes famosos ya no se reúnen en las iglesias tienen cristianismo a domicilio mi alma te alaba hay gente que ya no se relaciona que ya no le cuenta nada a nadie que está muy herido y muy herida hay gente que ya no se relaciona con el que no tiene ese sentido de familiaridad de hermandad de amistad de poder contarnos las cosas de poder tener confianza pero tengo que decirte que estás equivocado si algo trae bendición a una casa es la comunión es la bendición de estar juntos en la palabra de Dios el testimonio unánime ay Dios mío Dios comparó a la iglesia con un cuerpo un cuerpo un cuerpo unido por las coyunturas por los tuétanos por los músculos yo dependo de ti tú dependes de mí estamos conectados tengo que decirte no te puedes quitar del cuerpo como si fueras un miembro ortopédico no puedes aleluya decidir hoy me gusta hoy no me gusta hoy bajo y mañana no bajo hoy soy de y mañana no soy según me convenga según quiera según pinte la cosa te tengo que decir cuando eres del cuerpo lloras con el que llora ríes con el que ríe estás a las duras y a las maduras porque te duele me dejáis cinco minutos en la casa de Obecedón hubo bendición porque estaba el arca el arca dejó de estar en Israel y dejó de estar la bendición nunca ha habido más bendición en Israel que cuando el arca ha estado en su sitio el arca ha dejado de estar en su sitio y ha dejado de haber bendición el arca estuvo en casa de Obededón y trajo bendición porque no hay nada que una más a una comunidad a una casa y a una familia que la presencia de Dios me dejáis que os diga algo con cariño creerme si no fuera porque Dios está aquí nos matábamos como perros es más ¿para qué voy a estar yo aquí? si no es por Dios si aquí no está el arca no quiero estar ¿saben lo que es el arca? el arca contenía tres cosas las tablas de los diez mandamientos un trocito de maná y la vara de Aarón dentro de toda comunidad que se precie tener la presencia de Dios tiene que tener tres cosas la palabra de Dios el testimonio del poder del Espíritu Santo y un liderazgo establecido que contenía la tabla de los diez mandamientos repite conmigo mandamientos amén no son preguntas no son observaciones no son bueno al fin y al cabo si tú quieres si te parece bien no son propuestas Dios manda son mandamientos no se presupone que en un mandamiento haya duda Dios tiene el derecho de ser Dios y como él es Dios Dios manda pero nosotros y salves el que pueda ponemos muchos anexos a los mandamientos escribimos en letra pequeña entre línea y línea ama a tu prójimo como a ti mismo si excepto incluso hasta nos atrevemos a tachar prójimo y ponemos semejante ama a tu semejante como a ti mismo pero no es tu semejante no es al que te cae bien no es al que se parece a ti al que sintoniza con tus cosas no, no, no prójimo no semejante tienes que amar también al que te cae mal tienes que amar aquel con el que no estás de acuerdo tienes que amar incluso aquel que te hace daño y te hace mal y esto también y esto también muchos cristianos se han quedado con un trocito del evangelio y creen tener el evangelio entero la cruz se les ha quedado muy corta una cruz cómoda manejable que no me moleste mucho un evangelio a medida al fin y al cabo oye cada uno tiene su propia verdad cada uno tiene sus propias razones cada uno tiene su opinión y oye tu opinión es tan respetable como la mía porque todos somos iguales te has equivocado de lugar aquí no existe la democracia esto no es por mayoría aquí el que manda es Dios no son ni tus verdades ni las mías sino las suyas no es ni tu opinión ni la mía sino lo que dice la palabra hay una corriente ahora de pensamiento que se llama el relativismo que es el relativismo la creencia de que no hay verdades absolutas que quiere decir esto entre nosotros que tú tienes la verdad y yo tengo la mía y los dos podemos convivir cada uno con nuestra propia verdad ¿y dónde dice eso la palabra? ¿dónde dice la palabra que tú puedes convivir con tu verdad y yo con mi verdad? tengo que decir algo tenemos que empezar a llevar nuestras opiniones a la Biblia el problema es que nos hemos vuelto tan astutos el manejar la Biblia que sabemos tomar dosis descontextualizadas de Biblia para organizar una coartada que favorezca a mis opiniones para que la Biblia termine diciendo lo que yo quiero que diga y cuando no me conviene exacerbo su rayo lo que más me conviene a mí que resalte pero me olvido de la otra parte de la Biblia lo siento pero eso es truanería eso es trampa eso no es legal y tengo que decir que al final Dios no se queda con nada de nadie que no nos podemos burlar de Dios que entre nosotros nos podemos engañar con piruetas de rarezas gitanas que al final me hacen ceder porque somos gitanos pero que a Dios no se la da nadie y lo que está torcido está torcido y lo que es negro es negro y lo que es blanco es blanco y a mí me puedes engañar a mí me puedes convencer a mí me va Dios mío pero a Dios no hay quien se la dé y te digo una cosa al fin y al cabo nos hemos me dejáis que diga esto por favor nos hemos permitido ciertas licencias para que tú no me descubras a mí yo no te descubro a ti y nos hemos permitido ciertas licencias porque sabemos que nuestro andar no es limpio y criticamos mucho a los que trabajan con las manos manchadas pero no puedes criticar al que trabaja con las manos manchadas mientras tus manos limpias las tienes en el bolsillo y como yo no quiero descubrirte a ti o sea que tú me descubras a mí lo dejamos así en tablas en empate yo no me meto contigo y tú no me metas conmigo y lo hemos dejado pasar Dios no ha cambiado sigue siendo limpio sigue siendo santo y le gusta el orden y le gusta que su palabra que su palabra se respete David si no respetas el arca te la quito David quédate con el trono quédate con la reputación quédate con la corona pero el arca te la quito porque donde no se respeta mi palabra no voy a avalar con mi presencia nos jugamos más que mandar en la iglesia nos jugamos más que miren nuestra cara y nos manden de vez en cuando a orar nos jugamos más que un local cuatro canciones y cuatro cultos nos jugamos que él nos mire o que no nos mire que él esté con nosotros o que no esté quiero el arca de Dios en mi casa quiero el arca de Dios en mi vida quiero que el arca de Dios esté aquí se me ha hecho muy tarde y no puedo tocar los otros dos elementos del maná que simboliza el testimonio de la actividad del espíritu y la vara de Aarón que testifica de un liderazgo establecido por autoridad divina si Dios quiere otro día comparto estos dos puntos pero dejarme deciros algo y con esto termino dejarme deciros algo dejarme decirlo con confianza y con cariño yo sé que mucha gente lo va a ver después o lo estará viendo ahora los que no han venido hermanos te das cuenta de que quieres a una persona más de lo que tú te creías que la querías cuando ya no está me he arrepentido de muchos abrazos que no he dado a tiempo me he arrepentido de de no haberme reconciliado con gente me he arrepentido de de palabras que he dicho porque incluso cuando una persona se aleja mirar cuando yo me tuve que ir a pastorear a la iglesia del templo yo me di cuenta de cuántos os quería porque nunca había salido de la iglesia y aprendí a valorar mi iglesia sabéis que a veces paso muchos días de viaje voy a un sitio voy a otro de visita no sabéis con qué ganas vengo aquí veo a ese gordo que siempre se está riendo de mí veo al Manuel que parece que está mudo pero es fiel veo al Tony y sus palmas veo a este David ¿me hacéis bien? no hemos cantado no se ha predicado pero me hace bien ¿será que no nos valoramos porque nos tenemos muy vistos? y al fin y al cabo las cosas pasarán las cosas cambiarán y al final todos nos iremos con el Señor para el cielo que adelanto que por una tontería no tenga comunión contigo que adelanto sentirme solo que adelanto vivir en una soledad continua que adelanto no abrir mi corazón la alegría de nuestra vida se nos está yendo por rencores y resentimientos absurdos y tontos a la hora de la verdad lo único que tenemos es esto señores si no lo cuidamos si no lo valoramos el arca se va y seguiremos haciendo cultos y seguiremos cantando pero el arca no estará yo quiero el arca de Dios aquí quiere cerrar tus ojos solo un minuto yo no te voy a molestar más solo quiero que cierres tus ojos un minuto y aquellos que estáis aquí aquellos que están escuchando van a escuchar desde internet y yo juntamente con vosotros vamos a hacer una oración le vamos a pedir al Señor Señor ayúdame a vivir en el cuerpo de Cristo ayúdame a vivir en comunidad ayúdame a compartir ayúdame a arreglarme con mis hermanos Señor si hay algo en mi corazón que no te agrada te pido perdón y te ruego que lo quites algún sentimiento herido algún resentimiento algún rencor alguna cualidad cuenta pendiente quítala de mi corazón Señor y ayúdame a dar pasos hacia mi hermano ayúdame a reconciliarme con el que me hizo mal Señor que lo ruego Padre bendice a tu iglesia danos valor amor para perdonar para vivir en comunidad para sanarnos gracias gracias por esta tarde Señor en la que yo sé que tú has sobrado en cada corazón Señor así mismo te pido por cada casa por cada familia por cada matrimonio te ruego que tu arca esté en cada casa Señor que haya bendición en cada hogar y en cada casa y en cada matrimonio Señor te doy gracias Padre por este día en el nombre de Jesús el centro de todo eres Jesús